Sus ojos se cerraron La dulzura de sus manos Que dieron a mis penas caricia de bondad Y ahora que la evoco fundido en mi quebranto Las lágrimas trenchadas me niegan a rotar Y no tengo el consuelo de poder llorar Porque tus alas tan crueltas como la vida Porque esa hueca siniestra de la suerte Y si abrigar la gima pudo la muerte Como me duele y si ahonda mi herida Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su limón la de alivio a mi perverso Todo es mentira, mentira es el lamento Hoy está solo mi corazón Como perros de preta las penas traicioneras Celando su cariño galopaban detrás Y escondida en las aguas de su mirada buena La muerte agazapada marchaba su compás En vano yo alentaba a pebrino de esperanza Clavo en mi carne viva sus garras del dolor Y mientras en las calles del local garabía El carnaval del mundo gozaba y se reía Burlándose del destino me robó su amor Porque tú sabes tan cruel que no la vida Porque esa hueca siniestra de la suerte Y si abrigar la gima pudo la muerte Como me duele y si ahonda mi herida Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su limón la de alivio a mi tormento Todo es mentira, mentira es el lamento Hoy está solo mi corazón Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando Su boca cramía, ya no me deja mal Se apagaron los ecos de su reír con oro Y es cruel este silencio que me hace tanto mal Fue mía la piadosa dulzura de sus manos Que dieron a mi...